¿Listo? ¿Vamos a bailar la canción de los tíos? ¿Vamos? Siga, sigue, sigue Yo digo ciencia, empezaron a estar en la mitad Me quiero ir a casa y todo estaré Me voy a desayar, con cero no es presa ¡Dale! Con seriedad, dale Leorcito ¡Vamos! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta, esta, esta! ¡Esta, esta, esta!